En AXS, estamos conectados con la reunión, junto a tus nuevos socios. Conectados con Red Valkyria, Lutcher, El Bicho 07, y Osito Cariñosito. Estamos conectados con el maratón de fin de semana que estará imperdible. Y con esa llamada que te alegra la vida. Por eso en AXS te ofrecemos un mundo de soluciones e innovación, para que tú siempre estés conectado con lo que más te importa. AXS, conectados con tu mundo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. AXS, conectados con tu mundo.